La Procuraduría con la Contraloría le pusieron freno a la costumbre de muchos alcaldes y gobernadores de comprometer por anticipado los presupuestos de sus sucesores. La alarma entre los organismos de control surgió al darse cuenta de que cada vez son más los alcaldes y gobernadores que sin ninguna justificación razonable comprometen por anticipado los presupuestos de los futuros mandatarios. Ya se han aprobado vigencias futuras que pueden redondear la cifra de los 2 billones de pesos. Esos departamentos son el departamento del Valle, el departamento de Casanare, el departamento de Caldas, el departamento de Boyacá, el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Cúcuta. Por eso los titulares de dichos organismos firmaron una circular con una orden perentoria a las autoridades regionales. Las operaciones de crédito aprobadas bajo la forma de vigencias futuras deberán ser derogadas por las respectivas asambleas departamentales o consejos municipales. De no reversar esos compromisos fiscales se adoptarán otras medidas. La Contraloría, y supongo que estará acompañada de las demás autoridades con las cuales compartí esta mesa, pues demandará los respectivos acuerdos y las respectivas ordenanzas. Esta decisión cuenta con el aval del gobierno. Ustedes saben que el presidente Santos presentó al Congreso una iniciativa para controlar las prácticas indebidas. La idea es evitar lo que sucedió en la década pasada, cuando por estas prácticas varios departamentos y municipios se quebraron y debieron sufrir profundas reestructuraciones financieras.